Compañeras y compañeros diputadas y diputados, a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, para la presente reunión estaremos trabajando de continuo a las comisiones de gobernación y de igualdad de género, por lo que le pido a la diputada María Olga Garza Rodríguez me acompañe fungiendo en la Secretaría y al respecto le pido pasar lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. Con gusto, presidente, se procederá a pasar lista de asistencia. Comisión de Gobernación, diputado Gerardo Peña Flores, diputado Elísez Martín Estrejo, diputado Joaquín Hernández Correa, diputado Manuel Canales, justifica, diputada Rosa María González Sascárraga, diputado Florentino Sainz Cobos, diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez, presenta, comisión de igualdad de género, diputada María Olga Garza Rodríguez, la de la voz, presente, Laura Patricia Pimentel Ramírez, presenta, Carla María Mar Roledo, presenta, Rosa María González Sascárraga, presenta, Sonia Mayorga López, justifica, Edith Berta Ramírez Garcés, presente, Edna Rivera López, justifica. Diputado, se registra una asistencia de 11 integrantes de esta comisión, por lo que es de confirmar que existe el cuero requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. Gracias, diputada secretaria. En razón de que existe el cuero requerido, se declara abierta la presente reunión, siendo las 16 horas con 50 minutos de este día 30 de junio del año 2021. Ahora bien, le solicito a la diputada secretaria dar lectura al proyecto del orden del día. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia, declaración de cuero y apertura de la reunión de trabajo, aprobación del orden del día, análisis y dictamen, en su caso, del siguiente asunto. Iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas manifiesta su rechazo y preocupación respecto a la salida de la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Compartir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y del Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Asuntos generales, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Conocido el proyecto del orden del día, procedemos a someterlo a votación. ¿Quiénes estén a favor? Diputadas y diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Se incorpora la diputada Edna Rivera López. Procedemos con el análisis de la acción legislativa, la cual, como se ha mencionado, tiene como propósito manifestar el rechazo y preocupación respecto de la salida de la Fiscalía General de la República de los diversos sistemas nacionales señalados y de la Comisión Intersecretarial ante referido, así como exhortar a la Cámara de Senadores para que tengan a bien empatar las aspiraciones de una nueva ley de la Fiscalía General de la República con los diversos sistemas. Al respecto, solicito a la diputada secretaria preguntar si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y, asimismo, llevar al registro de las participaciones. Atendiendo la instrucción, se consulta si alguien quiere hacer uso de la voz. Diputada Carla, ¿alguien más? Se le concede el uso de la palabra a la diputada Carla María Marcos Loreo. Muy buenas tardes. Gracias. Con el permiso de quienes denan estas comisiones, la presente acción legislativa fue promovida por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en voz de esta servidora, por lo que, compañeras y compañeros diputados, someto a su consideración esta iniciativa que tiene por objeto manifestar el rechazo y la preocupación respecto a la salida de la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y del Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Así mismo, exhortar a la Cámara de Senadores para que tengan bien empatar las aspiraciones de una nueva ley de la Fiscalía General de la República, con la coordinación y presencia que este organismo debiera tener en los diversos sistemas que existen para la protección de los derechos humanos. Ahora bien, es preciso señalar que la Constitución Política es clara en su contenido al referir que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea par. Así como la protección de garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece. A un lado del anterior, señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Como se refiere a la exposición de motivos de la iniciativa, los senadores de Morena aprobaron diversas reformas donde la Fiscalía General de la República queda fuera del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Arricar la Violencia de las Mujeres y la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Tratas de Personas, así como el Sistema. Todo esto, sin lugar a dudas, es un retroceso en la garantía de los derechos humanos de las víctimas de estos delitos, por lo que a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, se propone que den su voto a favor del presente exorio. Es cuanto, por su atención. Muchas gracias. Diputado Presidente, es cuanto en relación a las participaciones registradas. Gracias, diputada secretaria. Acto seguido, me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Carla Marloredo. ¿Quiénes estén a favor? Abstención. La propuesta ha sido aprobada por 11 votos a favor y una abstención. En este tenor se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto dictamen con las consideraciones antes expuestas. De eso, haremos el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, a favor de indicarlo. Ha votado los puntos del orden del día y dándose por varios los acuerdos. Me permito agradecer su presencia y debo por concluida la presente reunión, siendo las 16 horas con 56 minutos del día 30 de junio del año 2020. Muchas gracias a todas y a todos por su participación.